Ahí tenemos el enunciado. De todas formas tengo aquí un resumen de los datos. Una masa de 2 gramos de estroncio radioactivo, estroncio 90, vamos a enviarlo a un planeta lejano que está a 40 años luz, a una velocidad de 0,9 la velocidad de la luz, el 90% de la velocidad de la luz, eso es lo que vamos a viajar rápido. La muestra radioactiva tiene un periodo de semidesintegración de 29 años y la pregunta es, cuando lleguemos allí, al planeta que está a 40 años luz, ¿qué masa radioactiva me va a quedar? Bueno, vamos a ver aquí, tenemos que considerar dos cosas. Primero yo voy a calcular la velocidad, o sea, el tiempo que voy a tardar. El tiempo que voy a tardar, pues pongo la fórmula de la velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo que voy a tardar en llegar, como conocemos la distancia y conocemos la velocidad a la que nos movemos, pues va a ser la distancia entre la velocidad. La distancia me han dicho que son 40 años luz. Entonces, si yo el tiempo lo quiero en años, no tengo que cambiar la unidad. 40 años por c, que son la velocidad de la luz, que me la imagino que está en años, esto en metros por año, por ejemplo. Y abajo ponemos la velocidad que es 0,9 por c. Entonces, como están en la misma unidad, no importa cambiarlas. Luego aquí me va a dar, como he puesto 40 años, pues aquí me va a dar en años. Si no, pues lo queréis cambiar, pero no sería necesario. Podemos cambiar los años a segundos y la velocidad la podemos poner, la velocidad de la luz 3 por 8 metros por segundo, pero no hace falta. Lo ponemos así, los dos en la misma, y las eliminamos. Entonces, esto me sale 44,4 años. Claro, pero esto es para un observador que se queda en la Tierra. Porque si estamos viajando a una velocidad del 90% de la velocidad de la luz, ahí tenemos que aplicar la corrección relativista. El tiempo para el que va dentro de la nave transcurre más despacio. ¿Cuál es la fórmula que me relaciona el tiempo y la velocidad? Pues el tiempo para un observador que va en la nave es igual al tiempo para el que no se mueve multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad a la que nos movemos dividido entre c al cuadrado. Esta es la famosa fórmula en la que se puede dar uno cuenta que nunca la velocidad puede ser más rápida que la de la luz, porque en ese caso el tiempo iría hacia atrás, no va a ir hacia adelante. Bueno, esta es la fórmula que utilizaremos. El tiempo para un observador que viaja en la nave a esa velocidad será igual a T. ¿Qué es T? Pues hemos dicho el tiempo para el observador que no se mueve, 44,4 años multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos... Hago lo mismo que antes, lo pongo todo en función de c y lo puedo hacer así, ¿no? La velocidad hemos dicho que va a 0,9 por c y partido por c al cuadrado. La c se anula, se elimina del cálculo y ahora entonces me queda una cantidad, que ya os doy hecha la operación, 19,35 años. O sea que si vamos a una velocidad próxima a la de la luz, el tiempo transcurre más despacio para el observador que está dentro de la nave. Y como la muestra radioactiva va en la nave, yo tengo que aplicar el tiempo que pasa este que acabo de calcular, no el anterior, del 44, que era para el que no viaja con la nave, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que el tiempo que ha pasado son 19,35 años. Ahora vamos a ver qué cantidad quedaría de esa sustancia. ¿Cuál es la fórmula que tengo que utilizar? Pues la fórmula que tengo que utilizar es que la masa de un elemento, de una sustancia radioactiva, es igual a la masa inicial que la podemos llamar M0 multiplicado por E elevado a menos la constante radioactiva por el tiempo. A mí me han dado el periodo de semidesintegración, no me han dado la constante radioactiva, por lo tanto tendríamos que calcularlo. La constante radioactiva a partir del periodo de semidesintegración se calcula con esta fórmula. logaritmo neperiano de 2 dividido por el periodo de semidesintegración. Necesitamos la constante radioactiva para entrar en la fórmula. Como tenemos las dos cosas, logaritmo de 2 es un número que podemos hacer, 0,693 y el periodo de semidesintegración, que ya sabéis, es el tiempo que transcurre hasta que la muestra queda reducida a su mitad. Son años, por lo tanto esto me va a salir, que estas unidades son tiempo a la menos 1, como hemos puesto años, pues serán años a la menos 1. Bueno, 23,9 por 10 elevado, esto da menos 3. Años a la menos 1. Bueno, volviendo a fórmula de la masa, que lo que me ha pedido es la masa que quedará, bueno, pues sería la que, de la que partimos, ¿cuánto era? 2 gramos, ¿no? Pues ponemos un 2, en M0 ponemos 2. Multiplicamos por E elevado a menos, la constante de desintegración, ya la tenemos, menos 23,9 por 10 a la menos 3. Y ahora le ponemos el tiempo que hemos calculado, el tiempo de, que transcurre para el observador que va en la nave. 19, 35. Toda esta operación, ya os doy el resultado, nos sale 1,26. Lo de los 2 gramos que vamos a transportar a esa distancia llegarán 1,26 gramos. 1,26 gramos.